Momentos de diversión, unión y paz vivieron niños y adolescentes del albergue infantil María Palmira Lavalle durante la amena posada que la presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, ofreció con el fin de preservar las tradiciones navideñas. Acompañada de la directora general, Silvelena Parrao Arceo, y la procuradora de la defensa del menor, la mujer y la familia, Alma Isela Alonso Bernal, Castañón de Moreno convivió con la gran familia que niños y adolescentes del albergue han formado y a quienes les ofreció una exquisita comida navideña. Los niños acompañados de la presidenta del DIF estatal cantaron las posadas, rompieron piñata y lanzaron globos al aire donde iban impresos sus sueños. Todos los menores convivieron en este festejo por varias horas junto a Cristel Castañón de Moreno, quien realizó esta posada exclusivamente para esos pequeños que se encuentran en situación vulnerable. Telemar Noticias